Nota de voz 3 Daniela, mi compañera Solo la supero en edad, si es que eso vale para algo Dicen que la experiencia es un grado Pero se dicen muchas tonterías todos los días Si pudiera elegir, cambiaría mi experiencia por su talento Y eso no te lo enseñan en la academia Es como esos músicos que tocan de oído ¿De verdad se cree inocente? Ella lo tiene, yo no Lo mío es experiencia La admiro, pero no me gustaría ser como ella ¿Cómo pretendemos que la gente denuncie si al final pasa esto? Sufre porque no sabe rendirse La veo luchar cada día contra la frustración Y la impotencia a la que yo ya me he acostumbrado Ya nos lo tomamos como una rutina Y es entonces cuando me di cuenta de que este oficio no es para gente como ella Aunque sea la mejor que he conocido Aunque tenga talento Porque en este trabajo cuanto más te implicas Mejor lo haces, pero menos duras Y Daniela es de las que se implican Hasta el límite de sus fuerzas Mi trabajo es reprimir las ganas que tengo de meterte una bala en la puta cabeza Por eso es la mejor Y por eso temo que la acabaré perdiendo No hagas ninguna tontería, por favor La otra parte de mi ¡Gracias!